Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Señores Embajadores, Señores Representantes de Gobiernos Amigos, Señoras y Señores, Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Ahora, estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, ¡se equivoca! Yo le agradezco al señor presidente de la sociedad rural argentina, su palabra, su crítica, su vehemencia. Así es la democracia. Continuamos en el diálogo de siempre y lo hacemos en esta discusión que es la que no quieren escuchar los fanáticos en el país, la que no quieren escuchar los que se creen dueños de la verdad, la que no quieren escuchar quienes atentan en definitiva contra la convivencia de los argentinos. No coincido, señor presidente, pero le pido que continuemos esta discusión. Creo que estamos trabajando para la nación en circunstancias muy difíciles. Creo que vivimos una crisis aguda de la que es necesario salir y creo que América Latina nos da a través de las más diversas manifestaciones en los distintos países la característica de algo que padecemos que es la caída de los precios por una parte y la deuda externa por la otra. Por doquier, por doquier y en todos lados. disminución de la calidad de vida aumento de la marginalidad disminución de los índices sociales que ponen de relieve un estado de desesperación que realmente sufren los pueblos del continente aquí de una o de otra forma frente al egoísmo de los que no entienden. Estamos realizando un esfuerzo que nos muestra con orgullo como quizás el único país que en estas circunstancias a pesar de la crisis a pesar de todos los problemas hemos logrado invertir los índices sociales. Hay menos desnutrición infantil hay menos deserción escolar hay menos mortalidad infantil y en esto está desde luego la acción de todos está la acción del sector agropecuario está la actividad de los trabajadores argentinos está la acción que desarrolla el sector industrial y al gobierno también que pretende acompañar este esfuerzo de la sociedad toda. Estamos realizando este esfuerzo entonces y había que terminar con un flagelo que nos condena a todos por igual y es el de la inflación y no hemos hecho nada nuevo en el tema cambiario señor presidente. A lo sumo a lo sumo hemos quebrado una expectativa pero no hemos disminuido la situación no coincido con lo que usted dice acerca de que se han cambiado las reglas de juego por el contrario por primera vez en el país le hemos dicho a la nación toda y en particular a la producción agropecuaria que a fines del año que viene tendrá como conquista fundamental usted mismo me lo ha planteado muchas veces el dólar libre no era una situación que se daba no era una situación que usted mismo esperaba tengo entendido y sin embargo le hemos dicho al país vamos al cambio libre y el sector agropecuario gozará de su cambio libre esfuerzos hacemos todos tenemos que exportar y vamos a exportar cada vez más usted habló de discriminación el sector agropecuario importa alrededor de unos 250 millones de dólares va a sufrir un aumento en sus insumos pero el sector industrial también importa y por el orden de los 5 mil millones de dólares de modo que también va a sentir y va a sufrir un esfuerzo en el mayor valor de sus insumos ha subido el gasoil es cierto pero ha subido para todos ha subido para el productor agropecuario pero ha subido para el transporte de pasajeros y lo sufre también el trabajador de la ciudad es el esfuerzo de una nación porque queremos ser serios señor presidente queremos ser serios para construir el país que sabemos que nos merecemos que no es el país de la gozinglería ni del agravio ni de la falta de respeto a las instituciones de la república es el país de los productores de todo tipo del país es la corrupción que queremos queremos encontrarnos entre todos para terminar con estos espectáculos que me avergüenzan no como radical o como Raúl Alfonsín como presidente de la nación argentina yo sé señor presidente que muchas veces nos equivocamos como no lo voy a saber muchos años de dictadura en el país impidieron que quizás tomáramos la elección de lo que es gobernar en la Argentina yo les pido disculpas a todos por mis equivocaciones pero tenga la seguridad que hay una pasión argentina que me mueve y que nada me va a convencer de que no es necesario seguir adelante no me importan los votos me importa el futuro de nuestros hijos señor presidente vamos a esto y de todos nosotros depende hubo tiempos difíciles en otras naciones del mundo yo recuerdo de que manera a través de las lecturas claro Thomas Mann criticaba a la recuperada democracia alemana en los años 20 y en los años 30 y recuerdo de que forma de esta manera sin quererlo este gran demócrata le abrió en definitiva las puertas a Hitler yo recuerdo también de que manera sucedía lo mismo en Italia y yo sé perfectamente que aquí estoy entre hombres de la democracia y les pido que tengan cuidado en sus mensajes yo podría sumar señor presidente críticas a las que usted me formula yo sé y empiezo por decirles a todos como hombre humilde de esta Argentina que me ha elegido presidente que he cometido errores pero estoy persuadido de que solamente con el esfuerzo equitativo y del conjunto es como hemos de lograr las soluciones sigamos el diálogo sigamos encontrándonos yo los invito para seguir discutiendo no vamos a cambiar nuestras posiciones pero estoy seguro que pueden ser perfeccionadas que pueden ser enriquecidas pongámonos a discutir entre todos la manera en que podemos construir mejor la Argentina hablemos de la ley agraria sumemos racionalidad a nuestra acción porque este es el tiempo del análisis sereno este es el tiempo del reclamo serio este es el tiempo de la búsqueda entre todos para que de una vez por todas se acaben los que con fanatismo pretenden llevarse adelante a la nación es el tiempo de la racionalidad es el tiempo de la seriedad es el tiempo de la moderación es el tiempo de la mesura para que no vuelva la magia para que no vuelva el facilismo para que no vuelva el encierro para que no vuelva el atropello para que no vuelva la demagogia Esa es mi apuesta y estoy seguro que será la apuesta de la enorme mayoría de los argentinos. El señor presidente de la nación argentina, doctor Raúl Alfonsín. Señor presidente, señores concurrentes, les pido un solo segundo de silencio. Señor presidente, estoy orgulloso como argentino de haber podido discutir en esta tribuna, que es una tribuna centenaria, qué piensa cada argentino, el que representa la producción o el presidente de la república. Esto, señores, es democracia. Estamos de acuerdo en seguir el diálogo, pero no vamos jamás a bajar la bandera de la producción. En eso vamos a negociar cualquier cosa. Gracias.